Entre Pancho y Pancho Soy Pancho Arris y estoy para servirle Siempre y cuando yo ande franco ya en la empresa Porque es un honor y para mí ser del vino Detaca a quien quiera hacer daño a MZ De nombre Ismael yo tengo dos amigos Y gente es bien gente y me gusta el peligro Y si me gusta no me da la misma Borramos y agregamos más a la lista Un hijo del hombre y sobrino del viejo Él es mi compadre y hay mucho respeto Me gustan las fiestas y buenas mujeres Yo nunca me mido en cuestión de placeres En veces de tenis y ropa de moda O tal vez de traje y zapato decente Pero en serio me gusta andar mal de negro Con bota militar, mi pechera y mi cuerno Los antragos llaman y nos apodemos El 5 y el 2 andan muy alterados Los andan limpiando del terreno extraño Respetos pa' leme y también pa' los diados Ya no hagan más panchos porre que ya estoy hecho Mis padres me hicieron y es un privilegio El que hace deshace y a veces ni la hace Porque muchas veces corre mucha sangre Duyos El 5 y el 2 y el 3 y el 3